Miguel Ángel, en los diferentes programas deportivos, los diarios, la prensa escrita, en las radios, se debate sobre que en esta doble ventana hasta de pronto habría que cuidar jugadores que están apercibidos con amarilla para intentar ir por esos tres puntos, primero entre Paraguay, pero como que no se contempla a veces que a Brasil se le pueda ganar en su casa. Háblenos del objetivo máximo contra Brasil, ¿cómo ganarle a este Brasil? ¿Cuáles son los caminos que hay que mejorar para reencontrarse con el gol e ir por tres puntos en la visita más difícil de toda la eliminatoria seguramente? Bueno, yo creo que el trabajo de nosotros es cada día salir a, primero como lo dije, entrenarnos bien y en los partidos salir a ganar, nosotros no vamos a salir a empatarle a Brasil, nosotros vamos a salir a jugarles bien, primeramente teniendo los cuidados, porque así como ha llegado, como llega Colombia, han llegado muchas selecciones que lo han enfrentado a Brasil con ansiedad de ganarle y se llevan tres, cuatro, entonces hay que tener cuidado, sabemos que tenemos el potencial para ganarle aquí en Brasil, pero sabemos también que tienen, ellos tienen grandes cualidades y que hay que estar atentos, vamos a salir a dar lo mejor, a tratar de controlarlo y con la bendición de Dios poder ganarles. Por el tema de la elección tuvo que mirar la fecha anterior, como quien dice los toros desde la barrera, analizó usted el partido que se jugó acá versus Brasil, ¿qué errores no se deben volver a cometer y qué es lo que siente que además del gol faltó en ese partido para podernos imponernos en casa frente al rival? Bueno, la verdad yo miré esos partidos como hinchas, no analicé mucho, la verdad la emoción no me dejó, estuve con mucha adrenalina viendo cada segundo, cada minuto de cada partido, el gol que hizo Jerry lo celebré, después por el bar lo quitaron, pero creo que yo la verdad vivo los partidos muchas veces desde esa óptica, como hincha, ya después me toca con los profesores, ya cuando el profe pone los videos ya uno analiza con más cuidado y es lo que vamos a tratar de hacer en las próximas horas, analizar lo que se ha venido haciendo bien y lo que se tiene que corregir junto al profe.